¡Hola a todos! Soy Teja y bienvenido de nuevo al canal. Continuamos aquí en Seven de Estudios y en PS4 y nos acaban de tirar un airdrop prácticamente en los morros, prácticamente, prácticamente. El tema es que quería salir pronto a hacer algo, pero... ¿Qué hace el Ascriberd aquí, tío? A ver... Señor de Ascriberd, tiene que irse allí. Allí es donde está el cachondeo, no aquí. Aún no verá y se liará. A ver si podemos salir por aquí de Esquidilla. Ir a por el airdrop y a pillar otro más que tenemos por ahí. ¿Qué hora es? A ver la una ya, tío. Es que es tarde, ¿eh? Es que es tarde. Tenemos aquí unos... unos tesoros que nos podrían venir bien para ver si nos dan algo de dinerillo y, no sé, alguna cosa interesante. Más que nada, porque andamos tan tiesto, nos hemos hecho un poquito de munición, 150 balas. Que no son muchas, pero que, bueno, va a ir tirando. Es que no tenemos nada de nada de munición, ¿eh? Pero nada, absolutamente. Estas son las balas del sniper, pero que... no, tío. No es plan. No es plan. A ver. Leer el tesoro. Sí. Misión activa. Siguiente tesoro. Misión activa. O yo soy yo o la melodía suena diferente. Dependiendo del tesoro. Igual soy yo que me lo imagino. A ver. Este último. El tesoro de Rafael. Vale. Vamos a echar un vistazo al mapa. Y tenemos los tesoros. Bah. Los tesoros están en la mierda, ¿eh? Están muy lejos. Uno, dos, tres. Hemos leído cuatro, ¿no? Bueno, el cuarto está aquí. Ajá. La hora que ya no va a dar tiempo de hacer mucho. Espera que los puestos son un poquito más cerca, pero no... No están por la labor. ¡Ah! Vale, bien. ¿Y 100, 21, 15? Maravilloso. Me encanta eso. Bueno, intentad salir más rápido al final. Acabas perdiendo más tiempo. Es que... Es que... Vaya tela. A ver. ¿Dónde tenemos aquí un... Un splint? Tablilla. Usar. Ahora. Arreglado. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pillar primero este que tenemos aquí al lado. No. Joder. Venga. Vamos a pillar este que tenemos aquí al lado. Y pillamos el otro también, ¿no? No está muy lejos. Y está camino de para allá. Una zona donde hay bastantes coches y tal y podríamos desmontar algo. Y el aedro, tío. Está aquí al lado. Gracias. ¿Dónde está el aedro? Tío, que no lo veo. ¿Ya se ha buggeado? Bueno, está aquí. Dejo que no lo veía, tío. A ver. Vale. Vale. Vamos a por el otro aedro que tenemos no muy lejos de aquí. Creo que fue el que nos tiraron ayer. Joder, macho. Pero los cactus es casi de risa, ¿eh? Casi, casi de risa. Vale. Por el camino, por favor. Está saliendo el super bosque que hemos plantado. Super bosque. Vamos a tener cantidad de madera. Una buena cantidad de madera. Eso es carbón. Bien. Bien. Nitrato. Tiene una beta de nitrato sería la clave, ¿eh? Pero encontrar eso no es tan sencillo. A ver, espera. Vale, tenemos uno aquí y otro... Ah, el otro está bastante más lejos. Y tenemos otro más aquí. Vamos a ver qué tenemos más cerca, primero. Dejémonos de rollos. Al final, lo de la maratón nocturna nos ha jorobado un poquitín. Nos han dejado trabajar ahí abajo. Las forjas están quemando material, ¿no? Vale. Me entrepayan quemando. Algo es algo. Sería interesante si podemos desmontar algún cochecillo más. Llevarnos algún radiador. No sé. Algo. Algo más desmaterial. Para meter ahí en las forjas y eso. Hierro y piedra y tal tenemos bastante. Pero... Cosas como... ¿Eh? Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto como caía el adroba ahí. Jejeje. Ahí está. ¡Ah! Cosas como el atono plomo. Ya son un poquito más... Escasas. Vale. Esto tenemos. Recetas. Conocido todo. Vale. Pues para adentro. Y nada. A desmontar algún cochecillo. Joder. En el pueblito este de aquí hay algún cochecillo. Podemos desmontarlo. No sé. Vale, tío. Cuando eso, deja de pincharte. ¿Eh? Cuando... Cuando tú veas. A tu bola. No te preocupes. Tampoco es que te queramos meter prisa ni nada. ¿Eh? Pues eso. ¿Qué? Podríamos desmontar coches. Habrá que matar zombies. Eso es inevitable. Pero... Llave inglesa. Aquí está. Ahí viene la primera voluntaria. Ahora. Va por culo. Bueno. 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 Vamos a dar un poquito de latón. Que no te voy a decir yo. Uh. Cajito de minero. Bien. Bien. Eso se vende bien. Vamos a ir desmontando coches. Apoyándonos en el inventario de la moto. Para guardar cositas. A ver si nos dan radiadores. Radiadores de aceite. Está bien. ¿Eh? Nosotros los desmontamos enteros. Que no molesten. Pues ya estamos petados. Ya estamos petadísimos. ¡Moto! Vengan todas estas mierdas. Por aquí. Por aquí. Fuera. 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 El pico. Ahora mismo lo vamos a mirar. Así que vamos a guardar el talador aquí. La moto. La pala también. Esto también. Hierro. El martillo. Esto no se muy bien. ¿Qué hace aquí? ¿Verdad? Y... Bueno. De momento. Con esto. Con esto iremos tirando. Son las 5 de la tarde. Tampoco nos vamos a pegar aquí todo el día. Así que... Un clavo. Qué grande. Un triste clavo. Vale. Al menos que nos den. La primera capa casi casi que podemos romperla de un picazo. ¿Verdad? Un poco... Un poco tiene nada interesante. Que nos da hierro y cuero. No podíamos usar ninguna de las dos cosas. Así en breve. No podíamos ver que tiene primero Ganyan. Nada. Yo quiero ir a los zombies. Porque aquí los zombies son bastante ninjas. Que vienen por detrás. Y te revientan sin que te enteres. Esto es feliz ahí y de repente... ¡Pum! Me he soltado una buena colleja. Y luego llorar. Bueno. Un clavo y uno de polvo. Este mejora el... El del coche anterior. En inglés hay que mejorarla. Hay que hacerse... Si no conseguimos una mejor. Hacernos unas cuantas y combinarla. Porque... Tardamos demasiado en desmontar las cosas. Demasiado. Bien, bien. Eso es bien. Antes de meternos en las casitas. Miremos los coches. Que básicamente es por lo que venimos. Radiadores y aceite. De momento radiadores 2 y aceite 4. Bueno. Bueno. Algo vamos pillando, ¿no? Pues... Poco a poco. Estos son negocios pequeñitos. Que no sé si tienen algo que valga la pena. Dentro. Pero igualmente lo miramos ahora, ¿eh? Así ya. Que rápido pasa el tiempo aquí. Mira. Esta primera capa. Esta segunda que es la buena. Aceite. Mechanical parts. Motor. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Vale. Vamos bastante petados. A ver si podemos vaciar un poquito el inventario en la moto. Porque nos vamos a meter en las casas. Y no vamos a tener espacio para saquear nada. Que bueno. Viendo la hora que es. Tampoco nos va a dar tiempo para mucho más, la verdad. Pero algo sí que podríamos llevarnos. Voy a dar los radiadores también. Yo creo que uno de agua, fuera. Uno de harina, fuera. Dos clavos, fuera. Así de rápido. El aceite. Aquí. Botiquín. Todo esto lo dejamos aquí en la moto. Dejamos la moto a full. Este es de gasolina entero. Bueno, y con el espacio que tenemos. A ver si podemos saquear un poquitín. Esta casa mismo. Casa o negocio. Bueno, el negocio tiene algo más interesante. Digo yo. Open no, eh. Este está close, eh. ¿Se puede montar? ¿No nos da latón esto? Vale, un poquito. Estanterías. Esto sí que se pilla bien con el taladro, eh. Ah, yo me he dejado el taladro en la moto. Vale. Ya puestos. Dame el taladro. Y guardate el pico. Aquí en principio debería ir bastante más rápido. Bueno, como en las... En la última versión de PC. Ya ves lo rápido que va aquí. Claro, es que es un lujazo aquí pillar esto, hombre. Vale. Para mí. Y para mí. Ah. Zombies. ¿Dónde? ¿Dónde están los zombies? Esto es un poquito ordenado viniendo. Que vengo, estoy... Estoy aquí pillando material. Ahí dentro hay una caja. Hay un archivador. El archivador suele ser bastante bien. Vale. Esto suele dar mechanical parts también. Hostia, a las 8 ya, eh. Pero ya que se nos va. Se nos va el día. Esto que daba? Eso daba... Electronic components, ¿no? Algo así. Sí. Y electrical parts. Ya tenemos afuera un... Puña de Zoom bien molestando. ¿Afuera o están dentro? Yo creo que están fuera, eh. ¿Dónde estáis? Afuera, por supuesto. ¡Ay! ¿Solo uno o no? Hombre. Sonaba de uno. ¿Ya está? ¿Esto cuánto me da? Si lo rompo así, ¿cuándo me lo da? Lo que no me da son las electrical parts, ¿no? Si lo rompo así. Bueno. 8,5. A ver si le pegamos aquí un... ¡Oh! Yo me dejo aquí... ¡Tonterías! Esto no es... Esto es hierro, tío. ¡Horror! El hierro me lo llevo. Ya te digo. ¡Qué lujazo llevarte el hierro así, eh! Vale. Esto también lo podía pillar para la moto, ¿verdad? Así que el que tenemos es de un nivel bastante lamentable. Señor tieso. Este eran nueve, tío. Vámonos corriendo para casita ya. Nada. Nada. Cerrado. Los señores tiesos suelen tener munición. Muy mal que no nos dé nada, ¿eh? Nada. Me hay mechanical parts o algo. Bueno. Pues hemos sacado la planta de abajo. Nos queda la planta de arriba y demás. Yo me voy para casa. Que en consola no lo controlo bastante bien. Y por la noche, pues es complicadete. Recarga. Por lo que pueda pasar. Venga. Pa' casita. Pa' casita que llueve, tío. Joder. Bueno, gente. Son las doce de la noche ya. Hemos puesto todas las fronjas en marcha. Que se habían quedado sin combustible. Sí, sin combustible. Sin madera, básicamente. En la madera... Comienza a ser un problema. Comienza a ser un problema serio, ¿eh? Estamos sacando acero. De todas las que tenían hierro. Sacando. ¿Qué tirones? Acero por un tubo. Muy bien. En esta estamos quemando... Bueno. Ya nada. Ahí está la escribe. Ya estaba tardando en llegar. Ya estaba tardando. Ya estamos quemando al ladón. ¿Vale? Y le vamos a meter aquí los dos radiadores estos que hemos traído también. Que hemos pillado los coches. Aquí. Y este trofeito. Pues que se vaya junto... Con este para quemar ahí. Muy bien. Vale. Eso. Eso es lo que te llega a hacer. Morirse. Y aquí pues sacando más cemento. Mucho, mucho cemento. Necesitaremos... Eso sí. Mecánica al par, motor y demás. Para hacernos dos hormigoleras. Y ponerlas arriba y empezar a sacar hormigón por un tubo. Que ese sería el objetivo. Sacar mucho, mucho hormigón. El martillo lo he dejado en la moto. ¡Fuck! Bueno. Pues llegaremos con la llave inglesa. Que tarda un poquito más. Quieto. Pero bueno. Ya está. Pues con esto iremos trabajando. Es lo que hay ahora mismo. Es lo que hay. Así que... Seguiremos construyendo con esto por aquí. Durante la noche. Lo que sí que tenemos que pillar más material para meter ahí en la forja. Pero bueno. Ahora pegamos un saltito ahí a la... A donde tenemos la veta de hierro por ejemplo. Y nos hinchamos a pillar material. Tenemos la veta de hierro por aquí. La veta de hierro. La veta de hierro. Ya ves todo esto de aquí es hierro. Hierro, 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 así señor. Pues eso. Pillar un poquito de material. Para meter ahí en la forja. Que no paren. Pillar piedra, pillar hierro. Un poco de todo. Pero hay que tener cuidado. Que no se nos deporone la mina. Estamos tan grandes y tan bestias. En cualquier momento. Se nos cae encima y luego toca llorar. ¿Vale? Venga. Pues a pillar material. A meter ahí en la forja. Sí. Piedra y hierro. Es lo que falta nos hacer a la mina. Vamos a pillar un poquito más. Ojalá saliese una veta de alguna cosa más. Nitrato. Plomo. Carbón. Sobre todo nitrato. Que es lo más complicado de pillar. Sobre todo nitrato. Pero bueno. Si saliese de otra cosa tampoco me iba a enfadar. Bueno. Siete y media. Este nos ha hecho un poquito tarde. Al final no hemos hecho nada de tiempo. Porque hemos ido a pillar material. Y hemos llenado las forjas aquí. Bueno. Un poco de hierro. Estas que hacen el plomo y el latón. Le hemos puesto también piedra. Estas las hemos llenado a full. Así todas que vayan quemando. Y nos vamos a ir por esos tesoros. A ver si... En algunos se ve algo interesante. Si es un poquito tarde quizá. Pero bueno. No pasa nada. No pasa. Hostia. Lo que no se ve nada. Pero nada. Nada. Hola. Hola. Gracias. Pero nada. Nada. Hostia. Me dejó un poquito descolocado eso. Dame la gasolina. Y vamos a ir en busca de esos tesoros. Que estaban... Esperate. Vamos a alejarnos un poquito de la zona. Wow. ¿Qué haces, moto? ¿Qué haces? Vaya locura. Pues eso que decíamos. Pues eso que decíamos. Hacemos un vistazo al mapa. Tenemos... Un tesoro por aquí. Que no está muy muy lejos. Luego un par más por allí. Podríamos tirar este de aquí. Por ejemplo. Punto de regreso rápido. Y a ver si tenemos un poquito de suerte. Por lo menos un poquito. Porque para encontrarlos hace un tanto engorroso. Pero bueno. Confiemos en que haya suerte. Y lo encontremos rápido. Y que nos salga también algo que... Bueno. Algo chulo. Algo que valga la pena. Muchos miles de monedas. Estaría bien. Y si no. Pues algún arma potente. O diamantes. O algo. No sé. Algo. Bueno. Ya estamos al lado de donde está el primer tesoro. Lo que pasa es que es un campamento. Y ya sabemos que en el campamento nos vamos a encontrar... Pues idiotas aquí acampados. ¿No? Al menos. Ya cargamos rápidamente de ellos. Quietecita. Manos largas. Y tú no. No. Tú no. No. Porque ya nos conocemos. Me parten las piernas. Y luego llorar. Quieto. Menudo giro con tirabuzón que ha pegado ahí. Señor. De 10. Muérete ya. Breed. Eh. Otro gordi. Muérete gordi. Sí. Ya está. Bueno. Hacemos un vistazo al campamento ya que estamos. Ni los troncos que suelen dar cosas chulas. Te dan nada. Así que aquí no hay... Hombre. Algo que sí que vaya la pena. Señor tieso. Más zombis, tío. ¿Qué sé si es una maratón? O cuatro yotas de paso. Fuera. Te ha quedado stunea. Hostia. Qué bueno. Qué bueno. Esta sería la premia. La muerte va a ser artística. Ya te digo. Hay que empezar a soltar mierda. Ya. Ya está a lo mejor el inventario petado. A ver. Esto me lo como. Y esto. No voy a pedazar. Esto me lo como también. Esto fuera. Y al principio ya está, ¿no? Y esto es lo que hace el scrap. Esto es lo que hace el scrap. Y... Y... Y lo paso a placer fuera también. Vale. Y el scrap lo podemos meter en la moto. Vale. También en la de drop. ¡Cojonudo! ¡Cojonudo! Vale. Tenemos más para colocar. Vale. ¿Es que hay algún idiota por aquí a molestar o no? O ya están todos fuera. Nos hemos encargado de todo ya. Lo digo para no ponernos ahí a... Hacer un agujero y que se nos metan dentro. Que no me hace ninguna gracia. ¡Oh! ¿Esto qué es? ¿Esto es lo que creo que es? Ya te digo. Nitrato. Esto me lo llevo del tirón. Del tirón. Un poquito. 60. Pero bueno. Menos de una piedra, ¿no? Pues ya está. A ver. ¿Dónde está el tesoro ese? ¿Ese? ¿Ese? ¿Y esto? ¿What? No me preguntéis por qué. 6.000 pavos. Muy bien. No lo sé. Me acabo de quedar pillado, ¿eh? ¿Por qué estaba hecho ese boquete ahí? Justo donde estaba el tesoro. Es como si lo acabasen de enterrar y no lo hubiesen tapado. ¿Están los otros tesoros igual o qué? Vamos a ir de cabeza a verlo. Del tirón. Pero esto ya será en el otro episodio, ¿eh? En el otro episodio porque ahora ya no nos va a dar tiempo de mucho más. Hay que subir al norte, coger el puente y venirnos hasta aquí. Pues vamos del tirón a por los otros tesoros. A ver si van a estar igual. Y se han generado de esa forma un tanto pocha. Pero que a nosotros nos viene muy bien. Y nos le damos del tirón. Como vamos a pasar al lado del vendedor, también podríamos venderle mierdas. Motores pochos y cosas de esas. Eso es agua, sí. Sí que es agua, sí. Sí que es agua. No es... Lo idealmente no sería ahora mismo. Uy, mira, se han despertado todos de golpe. Nada, nada. Seguir durmiendo. Por mí no... Ah, aquí se va al puerto deportivo, tío. Cierto, cierto. Puerto deportivo. Puerto deportivo para otro día. Ahora, el objetivo va a ser ir a por los... Espera, espera. Dirección este, dirección norte, dirección... Bájate de la moto que me he perdido ya. Por aquí no, el camino. A ver. Mapa. Dirección este. Vale, ya estamos en la carretera. Dirección. Dirección para allá. Sí, llegamos al puente ahora. Todo correcto. A ver que me seleccione un momentín. Vale, todo bien. Bueno, pues nada, gente. Próximo episodio. Seguimos buscando tesoros. A ver si... Bueno, a ver si triunfamos. Esto está sin gasofa. A ver que echarle. Y... Vale, venga. Adelante. Pues nada, gente. Lo dicho. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos... En el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!